¿Qué es el doctor Londoño? Ese no es el texto, tampoco ella sí ha dado a entender de manera reiterativa hacia dónde apunta su reforma, básicamente y aquí es donde yo creo que ella se equivoca doctor Londoño y es que ella responsabiliza de todos los problemas del sistema de salud en Colombia a sólo un actor y ese actor para ella es la EPS o son las EPS, entonces ella pues siento yo que con esto está pues planteando mal el problema, yo creo que hay que reconocer los avances que ha tenido el sistema de salud. Pero también hay que reconocer que hay oportunidades de mejora, pero cuando ella tiene un mal diagnóstico pues naturalmente las propuestas que hace van a ser incorrectas, entonces ella sataniza solamente prácticamente dentro del sistema de salud colombiano a las EPS y da a entender que retirando a las EPS pues se van a resolver todos los problemas. Y además pues yo creo que usted lo vio durante, esto fue el sábado, ella pues en sus redes sociales, en particular una red social que es Instagram, subió una foto que pues más parece la foto de una activista que de una ministra, donde decía que las EPS no curan sino que las EPS facturan. Obviamente eso evidencia su parte de conocimiento del sistema o su parte de comprensión a fondo del sistema, pero pues sí evidencia un activismo sin sustento técnico bastante preocupante. Entonces ella, doctor Londoño, su reforma en la práctica se reduce a eso, a eliminar las EPS y sustituirlas por distintas instancias de carácter estatal. Y pues lo que ha dicho el presidente Uribe y creo que con razón es que la ministra busca una estatización creciente del sistema. Y la verdad es que nosotros creemos es que ese reemplazo de las EPS por un organismo, un monopolio estatal burocrático realmente pues no le va a hacer bien a la salud. Pues doctor Londoño, hasta ahora debo decir que no se ha dicho nada a ese respecto y hay que decir que ni siquiera se necesitaría una reforma para adelantar el tema de que ella menciona permanentemente que es lo de la promoción y prevención, o ahora eso se llama promoción y mantenimiento. Entonces en principio sin que se hiciera reforma ella podría buscar la manera de lograr constituir esos equipos extramurales para que pudieran ir a las casas de los colombianos. Entonces eso en primer lugar. En segundo lugar, pues yo siento que ella se metería en un problema grande con el gremio que en cierta forma la ha respaldado durante toda su trayectoria, pues voy a decir, política o gremial. Que han sido precisamente los médicos, que no les va a gustar nada que la ministra esté dándoles espacio a médicos de otras nacionalidades. Pero existe esa posibilidad. Obviamente hay que tener mucha cautela y hay que estar alerta a cualquier movimiento que vaya a ser la ministra en ese sentido. Y ahí le digo una cosa y por eso le digo que la ministra creo que tiene un mal diagnóstico, en el sentido de que efectivamente hay que buscar mejorar el sistema, sobre todo en las zonas más apartadas del país. Pero siento yo que con lo que le plantea la ministra, además de manera irresponsable, no necesariamente se van a resolver los problemas. Porque ella además, doctor Antonio, considera que estos ejercicios de prevención van a bajar prácticamente que al día siguiente los costos en salud. La verdad es que todos los ejercicios de prevención efectivamente pueden bajar costos, pero en el largo plazo y además no de manera sistemática. Y hay ya ejercicios de prevención que se están haciendo en el país. Yo tuve la oportunidad de conocer uno que se está haciendo en la zona del Caribe colombiano por parte de una EPS que se llama Mutual CER. Es una EPS, doctor Londoño, de cerca de 2.500.000 afiliados. Y tiene esos equipos, pero son mucho más reducidos y no tienen un médico naturalmente por cada uno de ellos. Sino que haga de cuenta que tienen un municipio, cubren con enfermeras o con promotores en salud a las casas. Y cuando hay una enfermedad o hay una situación, hay un médico que está rotando en todos ellos. Entonces eso también muestra el desconocimiento de la ministra que quiere supuestamente que cada uno de los equipos tenga 10 personas y cada equipo tenga un médico. Obviamente eso ni siquiera con los médicos cubanos, como usted decía, posiblemente se pudiera resolver. Pero lo que le quiero decir es que ese ejercicio ya se puede hacer en el marco legal y constitucional que tenemos en este momento. No requiere reforma y la ministra debería aprender de buenas experiencias como esta que le estoy planteando y que tiene algunas otras EPS. Naturalmente hay que estar atento. Yo espero que no trate de hacer ese propósito la ministra de traer médicos de otros países. Porque como le digo, la primera resistencia que ella encontraría ha sido precisamente ese círculo que la ha rodeado históricamente que es el de los médicos colombianos. Escuchen la barbaridad de la ministra de Salud de Pérez. Junta autorreguladora de médicos. Donde los médicos vamos a vigilar a los demás médicos. Porque si no este sistema, el problema fiscal de este sistema no son los alcaldes y los gobernadores. Aquí nada tiene que, son los médicos. Porque el médico puede disparar el gasto público si manda de todo. El médico induce la demanda en el nivel primario. Esta ministra es psiquiatra, pero tiene una enfermedad vital, parece. ¿Cómo se le ocurre culpar del problema del sistema de salud a los médicos? Que además tienen su vida durante la pandemia. Usted ha buscado quitarle recursos al sistema de salud y ahora, como solución, quiere que los médicos ya no le ordenen los medicamentos, tratamientos ni exámenes a los pacientes para así ahorrar gastos. Ministra, no se ha dado cuenta que en Colombia los pacientes se mueren precisamente por lo que usted propone, porque las empresas nieven exámenes y tratamientos. Esta ministra nos quiere tener a punta de acetaminas. Usted con Irene Vélez, la ministra de Minas, quiere destruir a Colombia. Nos quiere tener pobres y enfermos. Presidente, se está demorando en despedir a estas jóvenes. He denunciado formalmente a la ministra Carolina Corcho, ministra de Salud, porque mediante una resolución le quita la potestad a los padres de asistir a sus hijas menores de 14 años en los procedimientos de aborto. Por un presunto prevaricato adicional por violar la ley y promover el aborto en Colombia. No vamos a permitir que este gobierno que dice que Colombia es la potencia de la vida, el mismo gobierno esté promoviendo y legalizando la muerte en Colombia. Nuestro sistema sí es un sistema solidario. En Colombia hay 24.7 millones de personas en el régimen subsidiado y 27.4 en el subsidiado, 23.7 en el subsidiado y 23.4 en el contributivo. Nosotros pasamos del 93 hasta ahora con el nuevo régimen de un 23-25% de cobertura a un 99. Ella a veces parece creer que la culpa de todo lo que pasa en el sistema es de las EPS. Lo cierto es que la anterior superintendencia de salud evidenció que hay más o menos 70 formas de defraudar el sistema de salud. Nosotros que hemos dicho, hay que perfeccionar el sistema. No necesariamente cobertura es igual a calidad y capacidad de atención. Tenemos que mejorar la calidad, tenemos que mejorar la atención, sobre todo en zonas remotas. Pero lo cierto es que hoy Colombia tiene un sistema que es calificado en el mundo como uno de los mejores. Colombia es uno de los países donde los ciudadanos menos tienen que aportar de su bolsillo para el tema de salud. Entonces la preocupación que uno tiene es que ellos no parecen querer solucionar las dificultades que hoy pueda tener el sistema, sino destruir el sistema de salud, poniendo en riesgo la vida de todos los colombianos. Sí.